Jefferson Farfán se emocionó al hablar de la selección peruana y Jorge Fossati quienes emprenderán nuevo desafío. Perú y lista de convocados para el certamen continental. Así iniciamos con una nueva aventura futbolística aquí en Gol Viral. Empezamos con un nuevo video mis amigos peloteros. Convocados de Perú para la Copa América 2024, revisa la posible lista de 26 jugadores. Jorge Fossati definirá en las próximas semanas la nómina final de la bicolor para este certamen continental. Aquí te contamos quiénes serían. La selección peruana deberá prepararse para la Copa América 2024, la cual se disputará del 20 de junio al 14 de julio. Para este certamen varios países ya han anunciado su lista final de convocados. Sin embargo Jorge Fossati aún guarda su nómina bajo siete llaves. Ante ello, en esta nota te mostramos los posibles futbolistas convocados para este certamen continental. Posibles lista de convocados de Jorge Fossati. Ante la ampliación de cupos para la Copa América, Jorge Fossati podría incluir a Oliver Son en la lista final de la selección peruana sin ningún problema, el resto de convocados sería la base principal que el uruguayo llamó para los amistosos de marzo. Arqueros, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y Renato Solís. Defensas, Luis Advíncula, Aldo Corzo, Oliver Sone, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco y Marcos López Volantes, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Edison Flores, Piero Quispe y Jesús Castillo Delanteros, Paulo Guerrero, Gianluca Lapadula, Joao Grimaldo, Brian Reina, Andy Polo y Raúl Ruiz Díaz. Lista preliminar para la Copa América 2024. A pesar de que no se ha publicado a los futbolistas que integran la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América, ya se revelaron algunos nombres. El periodista Gustavo Peralta contó que algunos jugadores tramitaron su visa en la Embajada de Estados Unidos. Aquí te contamos quiénes son. Jorge Murrugarra, Catriel Cabellos, Kevin Quevedo, Andy Polo, Luis Iberico, Raúl Ruiz Díaz, Yamir Darrigo, Gurrum, Choi, Paolo Reina, Piero Quispe, Nelson Cabanillas, Alex Valera, Jairo Concha, José Rivera, Diego Romero, Joao Grimaldo, Franco Sanelato, Martín Távara, Fabrizio Roca, Kenji Cabrera y Matías Lazo. Conmebol amplió la lista de convocados para la Copa América 2024. Este jueves 16 de mayo, la Conmebol anunció la ampliación de la lista de convocados de las selecciones para la Copa América 2024. Ahora cada país podrá inscribir hasta 26 futbolistas para este certamen. Con relación al número de jugadores en la lista de Buena Fe, la decisión es que cada equipo podrá inscribir hasta un máximo de 26 jugadores en la competición, en la lista de Buena Fe, manteniendo un total de 50 personas en la delegación que son cubiertos por la organización del evento, acomodación, alimentación, transporte, etc., de acuerdo con el régimen financiero y premiación previstos en el capítulo 17 del reglamento de la competición. Todos los jugadores, hasta 26 jugadores, deben estar en la lista provisional. Se puede leer en su página web. ¿Cuándo presentará Fosati la convocatoria de Perú a la Copa América 2024? Según el periodista Gustavo Peralta, Jorge Fosati ha decidido no publicar la lista preliminar de convocados a la selección peruana para la Copa América 2024. El comunicador señaló que el estratega uruguayo anunciará la nómina final el 12 de junio como máximo. El comando técnico de la selección decidió que la lista preliminar para la Copa no se haga oficial. Habrán microciclos en Bidena con jugadores que han sido tomados en cuenta y la lista final se dará a conocer el 12 de junio como máximo, publicó en sus redes sociales. ¿Cuándo será la Copa América 2024? Vuelve el torneo de selecciones más antiguo del mundo del 20 de junio al 14 de julio. En esta oportunidad se realizará en Estados Unidos y contará con la participación de 10 selecciones de Sudamérica y 6 de CONCACAF. Pese a que Jefferson Farfán colgó los chimpunes hace casi dos años, muchos lo siguen recordando por el gran futbolista que fue. La Foquita hizo historia con la selección peruana al clasificar a un mundial después de 36 años y no solo eso ya que también fue subcampeón de la Copa América 2019. Sin embargo, ahora la bicolor viene atravesando un cambio generacional tras la salida de algunos referentes. Es por esto que durante una reciente entrevista, el exjugador de Alianza Lima fue consultado por el presente del combinado nacional. Sí, existe un cambio generacional bastante fuerte, el profe está empezando de cero pero yo creo que a todos nos entusiasma ver tantos rostros nuevos, sostuvo Farfán en diálogo con Canal N. Asimismo, aprovechó en enviarle un mensaje a todos sus compañeros que continúan defendiendo los colores de la blanquirroja. Yo siempre les voy a desear lo mejor a todos los muchachos y al comando técnico. Esperemos que puedan revertir esta situación tan complicada en la que se encuentran. Con respecto a la pronta participación del equipo dirigido por Jorge Fosati en el importante certamen con Mebol, Jeffrey dijo lo siguiente. Sería una felicidad enorme para todos el país que podamos ganar la Copa América y creo que eso también uniría mucho a todos los peruanos así como sucedió cuando clasificamos al Mundial de Rusia, un recuerdo que quedará en la memoria de muchos. Por otro lado, recordó todas las veces que disputó el torneo en mención. Estoy muy feliz, es un sueño hecho realidad verla de tan cerca. Jugué 4 o 5 Copas América por lo menos, siempre es un orgullo haber participado de torneos tan importantes. Además, agregó que hemos estado muy cerca de levantar la Copa en dos oportunidades, pero lamentablemente no se dio. Espero que los chicos que están ahora puedan lograrlo en algún momento. Finalmente, aseguró que Perú tiene las herramientas para llegar a una final. Perú tiene un gran equipo, siempre en todas las ediciones que hemos competido lo hemos hecho muy bien. No hemos tenido esa pizca de suerte para ganar la final, pero son cosas que pasan. ...espectacular, la verdad que es impresionante. Bueno, sí, muy feliz, un sueño hecho realidad verla de cerca y más feliz aún estando acá con Betano, ¿no? Tú estabas conversando y analizando, ¿cuántas Copas América jugaste? Fue varias, si no, mal recuerdo, 4 o 5 más o menos. Y bueno, feliz de haber participado en un torneo tan importante y siempre, pues, no, este, ha sido un sueño jugar esos campeonatos tan, tan fuertes, ¿no? Tan cerca de tenerla y de levantarla en el 2019. Tan cerca de levantarla, ¿no? En dos oportunidades y bueno, no se dio y espero que, bueno, ahora los muchachos en algún momento puedan levantarla, ¿no? Sí, de verdad que sí. Y se habla de que Perú siempre hace buenos papeles, por lo menos siempre pasa de ronda y eso es importante. Sí, obviamente, Perú tiene un gran equipo siempre en todas las Copas América que hemos participado, lo hemos hecho muy bien, no hemos tenido esa pizca de suerte de poder ganar la final y bueno, pasa en estos tipos de partidos, ¿no? Que me ha gustado, bueno, con Bolivia, que metí gol, casi siempre los que metí gol, ¿no? Claro, claro, uno recuerda más de los goles siendo delantero, ¿no? Y esta selección de Jorge Fosati, ¿cómo la ves? La verdad, se ve con un recambio generacional que de a poco va funcionando. Sí, creo que es un cambio generacional prácticamente, el Profe está empezando de cero, yo creo que nos entusiasma todo ver sangre tan nueva y bueno, desearles desde afuera las mejores vibras siempre a todos los muchachos, al Profe y esperemos puedan voltear este momento un poco complicado, ¿no? Hemos ganado dos Copas América, ¿podríamos llevarnos y traer acá a la tercera? Bueno, sería una felicidad enorme para todo el país, ¿no? Creo que eso uniría mucho al país como lo ha hecho la clasificación al Mundial de Rusia, entonces sería muy lindo para todos, ¿no? Bueno, Jefferson, nada, te agradezco por este momento, muchas gracias, suerte, te estamos viendo a cada rato en tu programa, lo máximo, y bueno, así que, excelente, gracias. Si tú traes un jugador como él, lo que quiere decir es que ya vas a tener tres laterales, por derecha y por izquierda, por derecha y por izquierda, o sea, estás cubriendo dos puestos con un solo jugador, y así, igual con centrales que puedan jugar de volante, del caso Renato, o qué sé yo, otro tipo de jugadores polifusionales, Cartagena, que ahora no solo es seis, sino es ocho. Pues es central. Ahora, se la doy también el hecho de que podrían acomodarlo por izquierda, teniendo en cuenta que hoy ni Trauco ni López están pasando por un buen momento. No. Sí, pero así no pasa por un buen momento, son laterales natos. Conoce su puesto. Está bien, está bien, pero ya, o sea, ahí está la posibilidad, si tú me pides una justificación, ni Trauco ni López están pasando por un buen nivel. Ya, ok, te la doy, la cuestión es esta, en Liga 1, ¿encuentra un nombre que por ahí le puede pelear algo a Soni jugando por izquierda? Por izquierda, Soni. Sí, 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 Paolo Reina. Todavía no está, Paolo Reina. Paolo Reina para mí es, bueno, qué grande sería que esté en ese nivel. Lo está mirando talleres, ¿ah? Sí, pero poca cosa, más por lo que hizo, y el otro nombre, y el otro nombre que es el que, bueno, no va a estar en la Copa América, está claro, no va a estar en la Copa América, pero es el nombre que sería, ojalá, el segundo triunfo de Fossati, que es el chico Mateo Pérez, que juega en Alemania. Que le van a presentar el rey. Sí, no, no, pero no va a estar. Pero está bien, o sea, no va a jugar en la Copa América porque tendría que hacer el One Time Switch. Pero, pero sí es un chico que hay que, que hay que asegurar. Sí. Y bueno, mis amigos, así finalizamos con las noticias más relevantes del día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía, esperamos encontrarnos con más información en un siguiente contenido aquí en Gol Viral.